Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. ¿Y quién está en la Camila de Once Varas, con K? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas la Alianza Verde por varias razones. Una de ellas es porque la llegada de Ariel Ávila a la campaña de Sergio Fajardo no cayó para nada bien por los lados del nuevo liberalismo. Nos cuentan que hay un gran malestar porque aseguran que el exconsejal Carlos Fernando Galán fue víctima de sus mentiras y de un supuesto montaje para que no fuera elegido como alcalde de Bogotá. Pero como dicen popularmente, estarán juntos en la campaña, más no revueltos. Y la otra molestia que les contaremos tiene que ver con la citación al ministro de Defensa, Diego Molano, para que responda ante el Congreso por las inconsistencias en la operación militar que se desarrolló en Putumayo. Esto tiene un poco disgustados a dos grupos de congresistas de la oposición. Uno en el Senado, en donde están Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Jessy García y demás. Y el otro en la Cámara de Representantes, en donde están María José Pizarro, Caterin Miranda, León Freddy Muñoz, David Rasero, entre otros. Desde hace dos semanas los senadores pidieron que se hiciera un debate de control político y les sugirieron a los representantes que esperaran a que se realizara, a que respondiera el ministro y más adelante si pensarán en la moción de censura. Pero esto no pasó y los representantes erradicaron la solicitud para hacer la moción de censura. Y como no se pusieron de acuerdo, ahora ambos eventos con los mismos invitados se harían el mismo día, es decir, el próximo martes 26 de abril. Supimos que los senadores le enviaron una carta al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, para que agendara el debate de control político ese día, aprovechando que todos los martes se transmiten las plenarias del Senado por Televisión Nacional y ellos quieren que haya muchísimo alcance, mucho despliegue. Pero esto no les gustó a varios miembros de la Cámara porque consideran que se cruzarían los eventos y esto sería un desgaste. Y aunque están mirando la forma para que los eventos se hagan en fechas diferentes, hay quienes dicen que aquí lo que ha reinado es el ego. ¡Gracias!